A una semana de que arrancó el servicio de recolección y traslado de basura a cargo de las empresas Red Recolector y GISA, el director de aseo público Norberto Origel señaló que el sector B era atendido por las empresas foranes de Querétaro y México desde abril, por lo que hay algunos puntos que la población ha denunciado. Pasan por la colonia, pero de repente se queda alguna privada, alguna calle, ayer mismo lo veíamos allá por una sola ciudad, donde pasaba esto y efectivamente sucedió. También estamos acabando de depurar ya el sistema del monitoreo satelital para decirle efectivamente, hoy aquí no pasaste. Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado es la resistencia de las personas para sacar la basura de manera terciada en el sector B, ubicado rumbo a la salida Silao. Por su parte, vecinos del sector B, pertenecientes a la colonia Cerrito de Jerez, opinaron al respecto. La desinformación de la población es otro punto a combatir, por lo que ya se han reforzado los recorridos con Perifoneo, y se estima que en cuatro semanas más el servicio opere de manera normal. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.